cáncer bendiciones cómo estás te doy la bienvenida a tu canal de lecturas de tarot despierta tarot te habla luz y estamos en tu lectura de diciembre la primera quincena recuerda que la lectura general la estoy haciendo así dividida en dos esta va del 1 al 15 de diciembre bien vamos a ocupar para la primera parte algunos oráculos el tarot de 8 para pedirle a tus guías espirituales a tus ángeles guardianes que te muestren qué energías vas a estar transitando si bien algún proceso algún evento que quieran compartir contigo algún consejito que quieran enviarte cierto cómo ha pasado el tiempo ya estamos en el último mes del año bien oráculo de los dioses egipcios oráculo de fátima que es muy simple pero yo lo repito siempre es muy potente poderoso y certero ok salió volando acá la carta del tarot de 8 conciencia me encanta te voy a mostrar primero las cartas tenemos acá los lirios es una flor y tenemos acá dame un segundo a set ok salió set bien acá te viene a advertir de alguna cosita cuando sale esa carta pero bueno vamos a ver el mensaje en conjunto acá cualquier tema sale aparece para ti mundano o divino recuerda que al ser colectivo esto cáncer va a aplicar a sol luna y ascendente en tu signo empezamos vamos curioso mira acá tengo que desglosar un poquito lo que lo que estoy mirando porque si estás en pareja esto va a suceder porque vas a tener algún tema con tu pareja quizás algún conflicto quizás algún problema porque cuando aparece set te viene a avisar viene algún episodio como de rabia incontrolable como de ira alguna situación conflictiva algún tema de rencores de inquietudes ok algún tipo de incidente que puedes transitar puede ser desde lo amoroso con una pareja sí pero si no tienes pareja puede ser con algún colega de trabajo con algún vecino con algún familiar pero te está te está avisando yo siento que acá tú vas a aplicar toda la conciencia que tienes es como que te veo respirando profundo sintiendo mucho este conflicto vivenciándolo pero también tenemos el lirio acá que viene como a darte esa bondad interior que tú eres que tú tienes que tú traes no digo que eres perfecta perfecto pero si tienes mucha bondad bondad perdón en tu corazón entonces creo que vas a poder ver quizás a través de este resentimiento de este enojo de esta rabia de este problema que puede surgir con esta persona y es como que vas a ver las cosas tal como es tal como son tenemos ahí iluminado el tercer ojo o sea veo más allá de lo evidente comprendo que esta persona quizás tuvo un mal día quizás esta persona tiene una configuración violenta de ser o de reaccionar o de no tomar en cuenta a los demás ahora si esto fuera al revés y tú te encuentras en una situación así yo siento que vas a darte cuenta cuando estoy siendo quizás un poco hiriente con otra persona ahí tienes que ver cómo te toca esta energía te viene de afuera o tú sin quererlo despliegas esto yo siento que puede venir de afuera porque hay dos cartas sobre una con respecto al cómo sería la resolución de este conflicto de esto que tengo que vivir en estos 15 días ok ahora también independiente de esto te pase o no este conflicto yo siento que algunos de ustedes van a necesitar un poco de paz estar como porque como en un estado de castidad interior de pureza interior porque los los lirios me hablan de eso me hablan de la pureza interior pero de ese silencio interior que yo necesito es como de la sencillez del espíritu y tal vez incluso de castidad entonces si es que tu conflicto fue con una pareja es como que tú vas a decir no quiero pensar en pareja mejor estar solo no me molesten más ves o si es con una amistad también es como que bueno me voy a mantener alejado de estos vínculos un rato porque necesito recargar mi propia pila no hay que asustarse cuando te muestran un conflicto sino que hay que agradecer porque tú vas a estar muy bien parada es como vas a decir ah te vas a acordar de despierto tarot ahí está lo que me dijo que iba a pasar cómo decido yo enfrentar esto rebajándome si la persona de afuera es la que está conflictiva sigo el conflicto porque para una discusión se necesitan dos entonces ya depende de ti cómo tú actúas si de forma reaccionaria o mejor comprensiva y me retiro en silencio depende de ti cáncer cáncer solo un ascendente que más viene para ti esto también es tema libre vamos a ver de qué te quieren hablar tus guías cáncer dos de espadas princesa de pentáculos diez de copas te comento que plutón que estaba en capricornio ya se fue a acuario hace poquito hace muy poquito este mes y porque te cuento esto si tú no eres capricornio pero en astrología los signos no sé no se leen solos es en realidad nada se lee solo todo tiene que ver con otra cosa y en este caso tú eres el opuesto complementario de capricornio energéticamente hablando son un eje entonces si plutón estaba sobre capricornio igual te influenciaba a ti igual ok entonces esa influencia que es plutoniana que tiene que ver con la muerte y la resurrección con cambios drásticos en mi vida en ciertos aspectos tienes que ir a mirar los últimos 15 años qué tanto fue movida tu existencia fuiste como el ave fénix en algunos momentos que renaciste de tus cenizas en cierta área ahí es donde te tocó es donde te vino a renovar a renovar con fuego que a veces quema no pero bueno esa energía tan potente ya se va se fue mejor dicho entonces anda observándote porque es como que como hipotéticamente te tocaría ahora como un respiro cáncer bien así que bueno quiero ver acá te estaba hablando desde la astrología pero ahora acá qué tema me va a mostrar déjame mirar mira qué lindo si algunos de ustedes tenía pensado en estudiar algo y por algún motivo tuvo que postergar esto abandonarlo o simplemente no empezarlo ok creo que es momento para que lo hagas es parte de tu destino hacer ese curso aprender ese perfect esa perfección hacer eso no importa que esto sea algo que pensaste hacer desde lo laboral o desde lo amoroso como un hobby que yo amo esto siempre he querido aprender por ejemplo a pintar en óleo y nunca he tenido el tiempo el dinero los recursos para hacerlo ahora es cuando yo siento que el año que viene como esta ya es la lectura de fin de año y generalmente uno nunca empieza estas cosas en diciembre pero yo veo que el año que viene tú puedes empezar a hacer esto sí y para los que habían pensado en cambiarse de casa mira y tampoco funcionó este tema yo siento que esto también viene una mudanza próximamente no ahora en estos 15 días no pero ya el año que viene yo te veo moviéndote a un lugar mejor sí a un lugar mejor cáncer ok así que bien ok voy a hacer la ronda de preguntas ahora yo voy a hacer las preguntas para que el tarot me responda bien entramos al área de la economía trabajo dinero todas esas cosas que viene para ti del 1 al 15 de diciembre trabajo dinero proyectos cáncer de sol luna ascendente tenemos 5 de copas el carro 7 de bastos 5 de pentáculos a ver no quería salir ahí está 6 de copas a ver tengo que sacar otra más no la puedo dejar hasta ahí y 8 de copas ok siempre siempre o trato de hacerlo veo a los que no tienen trabajo y están buscando activamente trabajo porque si yo no tengo trabajo y no hago nada es muy difícil que vengan a golpear la puerta no imposible pero difícil cierto entonces si estás en ese grupo tengo que ser sincera cáncer yo no veo que en estos 15 días se abra la ventana como para decirte si ahora sí te veo porque hay muchísima competencia en tu área en lo que tú haces sí dame un segundo sí lo estaba corroborando y no se ve una apertura al menos ahora yo te sugeriría energéticamente cómo te puedes ayudar busca algún tipo de limpieza energética que te puedas hacer si puedes hacer algún tipo de sanación de linaje femenino que tiene que ver con la abundancia con las oportunidades de prosperidad etcétera creo que te puede ayudar muchísimo porque en esta quincena son solamente dos semanas ya sabes que después la energía puede cambiar opuestamente y aparece algo no pero si quieres hacer algo en estas dos semanas es como que estaría bueno que trabajaras esa área ahora lo único que puede aparecer acá que yo no sé si tú lo quieras tomar es algo que puede estar muy lejos y lamentablemente que esté lejos de tu lugar de vivienda no significa que te van a pagar más entonces por eso yo quizás te veo no tomando la única opción que podría saltar en esta quincena paciencia templanza cáncer ok templanza vamos con los que ya tienen su trabajo con jefe o no déjame mirar hay un tema acá que no está siendo cumplido esto creo que aplica mucho a los que tienen jefe o trabajan por propinas o trabajan con bonos o les prometieron un bono un cierto tipo de aguinaldo para estas fechas algún premio que creo que no van a cumplirlo entonces acá puede haber algún tipo como de roce sobre todo si es que son varios trabajadores porque siento que la persona va a cambiar las condiciones el empleador digamos arbitrariamente lo que no está bueno lo que no está bueno has pensado cambiarte de trabajo cáncer no veo que te cambies propiamente tal en esta quincena pero creo que seriamente lo vas a estar meditando lo vas a estar pensando porque quizás ese encanto que en algún momento tuviste con este puesto laboral quizás ya no está es como que te veo con poca pila puede ser que tenga que ver con el fin de año también puede ser date date este mes espera que venga enero porque sabes que es como es casi psicológico que uno como que cambia el switch no y por ahí te cambia esta percepción de lo que es tu área laboral va a estar un poco flojo este mes si va a estar un poco flojo y esto aplica mucho a los que son independientes pero sabes cáncer te cuento algo generalmente diciembre si no vendes árboles de navidad juguetes regalos tiende a ser flojo todo lo que tenga que ver con las fiestas suele como activarse mucho en estas en estas fechas y el resto de las cosas tiende a estar un poquito flojo entonces no es algo tampoco para decir hay porque a mí creo que le pasa a muchas personas a muchas bien que te voy a pedir un consejo acá que tiene que hacer cáncer entonces para atraer la abundancia a su vida cuidado con las pérdidas puede ser que se pierda algo en tu turno esto es para los que tienen jefe y lamentablemente te lo cobren a ti y creo que no va a ser algo barato así que por favor fíjate muy bien en el inventario si te corresponde o cuida muy bien no sé pienso que puede ser algo caro que es evitable por algo me lo muestran si se rompió un equipo que estaba a mi cargo y ese equipo vale no sé cuánto y creo que esta persona el empleador podría querer descontártelo a ti un lío no así que mejor evitar esta situación bueno retomando que tiene que hacer cáncer para atraer abundancia a su vida trabaja tu mentalidad tu mentalidad de abundancia cáncer si piensas en abundancia o mejor dicho si piensas en tu abundancia como algo que sucede en el futuro siempre estará a un día de distancia de distancia mira siente y piensa y habla de la abundancia como algo que ya tienes en el momento presente y eso es lo que vivirás cáncer te has fijado que de repente uno dice así será mañana será mejor y nunca llega es ahora es aquí y ahora soy abundante soy próspera ok vamos al amor en pareja más adelante vamos a ver a los solteros descuida piensa en tu pareja por favor puedes decir su nombre si tienen alguna situación en particular que quieras mirar a ver si engancho con esa energía vamos a ver cómo les va a ir esta quincena rey de pentáculos cáncer en pareja cómo les va a ir en esta quincena a cáncer con su pareja ocho y dos de bastos rey de espadas y haz de copas mira avisos fertilidad aviso de fertilidad no solamente esta quincena sino que se abre como una ventana de tres cuatro meses de fertilidad se te avisó cáncer por si te aplica bien ahora obviamente que no veo separaciones acá lo que sí veo es que quizás van a empezar a hablar más seriamente acerca del futuro acerca de las proyecciones acerca del tema de la fertilidad si es que le aplica por ejemplo si ustedes son dos personas hombre mujer biológicamente en la edad fértil y son fértiles van a poder hablar del tema vamos a querer o no hijos o si ya tienen hijos vamos a querer o no más ahora si no puede ser vamos a hablar del tema de la adopción qué tal la adopción y si me dices no tampoco bueno cómo traduzco esta fertilidad qué vamos a hacer juntos cuál va a ser la tercera energía que vamos a crear juntos porque a veces es un proyecto a veces es un negocio a veces es adoptemos un perrito pero es algo que ustedes dos pueden co-crear juntos está muy lindo, mucho deseo, mucha pasión para ustedes así que a disfrutarlo en estos 15 días un mensaje para ti cáncer respecto de esta relación respecto de este vínculo sabes que si acá yo veo que hay una por lo menos si eres tú por favor déjamelo en los comentarios porque veo una pareja que está a larga distancia la distancia acá no es el olvido el amor es una decisión y que lo siguen manteniendo así que tranqui cáncer siguen juntos, bien deja que tus amigos te ayuden en esta quincena seguramente van a necesitar la ayuda de alguna amistad algún consejito de alguna amistad escúchalo porque va a ser sabio, bien ahora sí, vamos a los solteros y solteras de cáncer que viene para ti mira, estaba dada vuelta bueno, la voy a respetar así que viene para ti en esta quincena tenemos la torre haz de bastos quiero ver que viene para ti en el amor cáncer haz de espadas dos de copas nueve de pentáculos wow, veo acá como es casi como un decreto que tu corazón acá está tu mundo emocional es como que está vibrando en esto como que va a pulsar en lo voy a resumir como en una frase si no es todo no quiero nada si no es amor verdadero no quiero amores a medias si no es una pareja formal no quiero una amistad con beneficios son solo 15 días entonces hay algo que es como que tu alma dice prefiero estar sola que mal acompañada si no tengo todo eso mejor no tengo nada está bueno es una postura ojo yo te digo está bueno porque es tu postura si la sientes así pero si no la sientes así obviamente que esta partecita no es para ti este mensajito entonces acá quiero una resolución respecto a esto porque esto es como que te alinea con algo mercurio mercurio te va a alinear con una persona de tu pasado tengas este discurso en tu mente o no déjame ver esta persona del pasado déjame mirar qué onda hay alguien que no se fue en los mejores términos y que quizás después volvió después se fue o que tú quisiste que volviera o buscaste se entiende no yo siento que esta persona viene con el corazón en la mano a ver qué onda contigo entonces ahí me cierra mucho este decreto que está en tu corazón que va a decir cosas a medias no yo ya conozco este amor a medias que me ofrece esta persona porque es una persona que tiende a salirse con la suya es una persona que no tiende a entregar un 100% es una persona que te hizo daño cáncer acá yo veo daño este puede ser un ex sí este puede ser un ex porque hay veces que me muestra personas del pasado pero yo te aclaro no acá no pasó nada no sí acá pasó mucho acá hubo mucho dolor entonces ojo con ese ex que va a retornar porque es más de lo mismo y el problema es que tu corazoncito tiende a sentir por esta persona pero plántate plántate en eso si no es todo no quiero nada prefiero estar solo o sola recuerda que también hay mucha fertilidad en el aire por si flaqueas con esta persona ojo cáncer bien fertilidad si es que te aplica por supuesto y si no me voy a enganchar de vuelta un mensaje para ti cáncer con respecto a esta personita con respecto a tu vida amorosa no te desanimes mantente optimista porque la fe la esperanza te va a traer realmente un romance no necesariamente esta persona pero te va a traer un romance a tu vida así que paciencia cáncer bien vamos dejando hasta acá acá hay lecciones que aprender con esta persona yo siento que tú sentiste amor por esta persona en su momento sí ok o al menos muchísimo cariño muchísimo y es como que abusaron de tu cariño o de tu entrega bien hasta acá dejo te dejo mi instagram en la descripción del video por si me quieres seguir cáncer mi correo electrónico por si necesitas una lectura privada profunda es tarotdespierta arroba gmail.com también está escrito en la descripción de este video para que me puedas enviar un correito yo te envío toda la información bendiciones nos vemos en la última lectura del año que ya viene más adelante